El Salsa Doggy 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 Baila, baila, esto se baila Ya sabes de esa cosa que le encanta Con salsa de acril a mi que sí que baila Baila, cosa morena, sabrosa Bueno mujeres, están calientes Si o no, no hay mucho Si o no, para los que están contigo Bajamos mi gente Calor, 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 calor Y esto que come, ay, y esto que come, ay, y esto que come Calor, calor, calor It's cold, it's cold Con tus raíces, soy quienes somos Los mimos del pinche, ya tú sabes Los discos con flujo, sonriacin, el pollo, yo no siento Los primeros descansaron, los primeros por ese ser Don ti, adoro, dogi, 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 dogi